Muchos andan preguntando si mi conversión es real Yo picheo, picheo que la gente de habla es normal Yo estoy claro con él, no tengo na' que probar Que representa el cordero, aunque de mí comenta Como aceite en mis oídos, que no me afecta el ruido Que no alimenta, lo que escrito está de mí Ahora Cristo vive en mí, aunque de mí comenta Yo cierro mis oídos, ya no estoy pa' ruido Que no alimenta, lo que escrito está de mí Ahora Cristo vive en mí Escucho tanto bla, 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 dice que mi cambio es fake No saben que Cristo es el puente Él es C.P.T. y yo es C.Blake Todos tienen su punto de vista Todos tienen su voz como Drake Pero si piensan que Cristo no cambia Entonces le grito mi steak Él puso el steak Me sentó a la cena Me dijo yo juro tus faltas Y ya yo cumplí la condena Necesitas una transfusión Mi sangre corriendo en tus penas Disculpen hermanos Ahora le explico la escena Le vi el llamado Saliendo de casa yo fui avaliado Desesperado en el piso tirado En el pavimento ensangrentado Igual que a Jesús Me perforaron el costado Ese día el roco murió Que a gusto fue resucitado Aunque de mí comenta Aunque de mí comenta Como aceite en mis oídos, que no me afecta el ruido Que no alimenta Lo que escrito está de mí Ahora Cristo vive en mí Aunque de mí comenta Yo cierro mis oídos Ya no estoy pa' ruido Aunque no alimenta Lo que escrito está de mí Ahora Cristo vive en mí Yo solo escucho Mi nombre pa' aquí, mi nombre pa' allá Se nota que usted no sabe Quién yo fuera sin llova Que cuando intervino Cambió mis atuendos de lino Con mis uvas podridas Hizo su vino Como Pablo tenía escama En el desierto Yo vi la salsa Yo vi la llama Yo sé quién me llama Llero los vacíos Que nunca llené De cama en cama Más valioso que el buen perfume Es la buena fama Aunque de mí comenta Con aceite en mis oídos Que no me afecta el ruido Que no alimenta Lo que escrito está de mí Ahora Cristo habita en mí Aunque de mí comenta Con aceite en mis oídos Que no me afecta el ruido Que no alimenta Lo que escrito está de mí Ahora Cristo habita en mí Mi identidad Que está escrita en el cielo New Season Ministries BJ Prince Aziz Wild Day Para un hombie AR La Máquina Augusto Rivera Dios me los bendiga Ya camino con los ojos cerrados Porque Cristo es en mí